¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. El proceso electoral federal 2020-2021 ha comenzado. Ya se considera el más grande y complejo en la historia, en la que asistirán a las urnas 95 millones de mexicanos. En Quintana Roo se renovarán los 11 ayuntamientos y los representantes en la Cámara de Diputados Federal. Quizás algunos de los actuales presidentes municipales o legisladores piensen ya en reelegirse. Según datos escrimidos por el representante del INE, en las próximas elecciones están convocados casi 95 millones de electores registrados. Son 5 millones de personas más que en el 2018. Además, se instalarán 164.550 casillas, casi 8 mil más que en la última elección federal. También se visitará a unos 12 millones de ciudadanos en sus domicilios, con el fin de reclutar a cerca de 1.5 millones funcionarios de casilla. Asistirán a las urnas el próximo 6 de junio del 2021 para renovar más de 21 mil cargos de elección popular. Se elegirá a 500 diputados federales de la 65 legislatura, 15 gubernaturas, 1,063 diputados de 30 congresos y 1,926 ayuntamientos en 30 estados. Hasta la próxima. Soy Sergio Masté.